Está hermoso este lugar, nunca había entrado a un lugar caro como este, solo una vez fui al Sonora Grill pero nos sentaron afuera, que raro que esta vez fue diferente. Jajaja no lo dudo, pero mira, voy a ser directo contigo ya que no me gusta perder el tiempo, quiero que seas mi mujer, te puedo ofrecer muchas cosas, dinero, ropa, joyas, lo que imagines, hasta más cenas así en finos lugares. Lo que quiera, claro, claro que acepto, eso es lo que siempre he querido pero desgraciadamente nunca he podido, tampoco nadie me había ofrecido esto, me encantaría tener muchas cosas, estoy dispuesta a hacer lo que quiera. Así me gusta, que todo sea directo y sin trambas, pues quédate conmigo esta noche, después de cenar podemos ir a buscar algo que te guste y no sé, después vamos a mi depa a pasarla bien. Claro que sí, nada más que tengo que pasar a mi casa por algo, no me tardo nada de nada. No te preocupes yo te llevo a tu casa, imagino que has de vivir por un barrio peligroso ¿no? Jajaja como sabes eso, pero sí, vivo por tepito jaja, vámonos yendo para que tengas un buen rato en la noche jiji. Entre más buena la vieja, más feo el barrio donde vive, pero nada más la quiero pa' un rato, no quiero que nadie vea que salgo con alguien como ella, arruinaría mi reputación o peor. Unos momentos después. Ya busqué a la pinche Fiona por todos lados y nada más no está, donde chingados se metió, ¿será que se iría a divertirse con ese cabrón a un motel? No no creo, Fiona me quiere a mí, siempre lo ha hecho, además la he apoyado en todo, no sería capaz de engañarme, o quizás lo hizo nada más para sacarle dinero a ese cabrón y darme un poco jaja, seguramente es eso. Espérame, no me tardo nada jeje. ¿Qué pedo? ¿Y ese pinche carrazo? ¿Qué carajos, Fiona? A ver hija de la chingada donde has estado, por qué carajos te fuiste con ese imbécil, más te vale tener una jugosa explicación porque ya me hiciste encabronar. Ja 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 mira chueg la verdad ya no me importa lo que pienses, nada más vine a decirte, que lo nuestro ya termino y que de favor no me molestes más. Haz tu vida como quieras, y yo la haré como yo quiera. Por fin encontré a alguien que puede darme lo que tú jamás ibas a poder, así que sigue viviendo en la miseria que yo viviré como me lo merezco. ¿Qué qué qué estás diciendo? No tú no puedes estar diciendo esto, como chingados se te ocurre decirme a mí estas mamadas, ¿en serio prefieres largarte con un rico a estar con tu familia? ¿Te vale madres tu familia? Ya dejen de estar peleando por favor, mamá no nos hagas esto, ya sé que mi papá no es el mejor del mundo pero no creo que merezca que le hagas esto, ni a él ni a mí o a Kimberly. Ja 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 ya por favor no sean ridículos, esta familia siempre ha sido un caos, la Kimberly siempre anda en la calle, Tú eres pinche niño tonto que nada más está pegado en el celular y tu papá siempre anda de briago, yo la verdad ya estoy hasta la madre de sufrir por culpa de ese estúpido que se hace llamar tu papá, porque hasta eso, la verdad es que chuec, tú no eres el papá del Kevin ja ja ja, es el pelos de Maruchan, como es que nunca te diste cuenta, ¿de dónde crees que saco esos chinos? ¿Lo ves? Nunca hemos sido familia, así que adiós, yo gozaré con alguien que me va a dar todo, pudranse en su miseria ja ja ja. ¿Estás hablando en serio? No es posible. No no no, ¿qué dices? Kevin, Kevin es mi hijo, maldito pelos hijo de perra me las va a pagar, lo voy a reventar. ¿Qué está pasando? ¿Quién es mi padre? ¿Por qué están pasando estas cosas? Mamá regresa por favor. Ey qué pedo mis buchones, me complace decirles que mi juego ya está en la Google Play para que vayan a descargarlo je... Pueden buscarlo como aventuras buchonas, gracias y que lo disfruten je...